El sistema VOL-110 recibió equipos tecnológicos en Santa Cruz con una inversión de 15 millones de dólares. La policía de Santa Cruz recibió 26 camiones con equipamiento tecnológico como cámara de seguridad y seguimiento facial, además de otro complemento para las patrullas policiales, eso con la finalidad de combatir y reducir el índice electivo a través de la implementación de los equipos VOL-110. Vamos a tener un sistema de comunicación encriptado entre la policía para coordinar sus operaciones, vamos a tener patrullas y también patrullas inteligentes con cámaras rastreadoras de personas y de vehículos, vamos a tener alarmas comunitarias para que los vecinos puedan activar y en tiempo real enviar la imagen al centro de monitoreo de lo que está sucediendo ante un amenazo, un incidente o un hecho delictivo. Vamos a tener en funcionamiento en unos meses el sistema más moderno de seguridad ciudadana que por lo menos por un tiempo existe en nuestro continente. Estas cámaras tienen la característica de operar las 24 horas del día y registrar las imágenes inclusive durante meses, además cuenta con el reconocimiento facial y corporal para hacer seguimiento y dar con el paradero de alguna persona. Y en cuanto simultáneamente ya empecemos con la instalación de las cámaras que requiere un trabajo civil, una instalación de postes, también la conexión a la fibra óptica, ese trabajo lo vamos a hacer conjuntamente con la alcaldía municipal y supongo que hasta fin de año ya vamos a estar en pleno funcionamiento. Desde el año 2012 hasta la fecha se ha logrado reducir el índice electivo en un 50% a nivel nacional.